La voy a cerrar aquí ¿Ah, me van a cerrar? Pero no se va a ver nada Pero espérate, ¿por qué? Espérate, no Bueno, vamos a hacerle ahora la broma a Yurem A Pedro Prieto De la novela o novela serie de Turquía Que se tiene que ir muchos años para allá Y va a ganar muchos millones de dólares Y vamos a ver si deja lo que tiene de trabajo aquí Si deja a su familia Obviamente le vamos a echar ahí todo un choro Y vamos a ver su reacción y a ver qué opina ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Es que tú estuviste puntual Te dije a las 8 A las 7 y media Tú no pensaste a 8 No, dale uno cerrado Ese sí es vinagre Ese es para cocinar ¿Tú qué lo tomas? ¿Tequilita? Yo tomo tequila ¡Ay, Jalisco, no te raje! Dale un maestro que ya pidió maestro Acabo de ver a un amigo que es pelón, pelón, pelón Y él dice que pues güey Sí se baña O sea, sí se usa shampoo Porque pues sale grasita de la cabeza Y que sí se pone ¡Y se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón Ajá, me hice o no condicionador Pero uso shampoo porque pues Está cebosa la cabeza y la chingada Pero el jabón te reseca un chingo Es lo que explicaba este güey Se pone un bloqueador, eso sí Sin lugar a dudas Se pone un bloqueador Bueno, eso sí ¿Tú lo tomas o qué? Ya está, no está Ahí está Saludcita, hermanito Saludcita Saludcita Digo Si nos lo hagamos y leemos, lo vemos todos Pues sí Oye, a ver Bueno, está bien Bueno, está bien Bueno Nada más uno y ya Solo porque Es que es todo Vamos en México, joder Nada más porque insisten Qué miedo me da este lugar Está lleno de cámara Es que vamos a grabar aquí No, no, no Vamos a grabar aquí Que tú eres muy raro No, no, no No, no, no Ahorita les explico Qué vamos a hacer Ahora estamos esperando Que lleguen las dos dealers Para que ¿Dos dealers? No, me refiero Así se le dice De las que reparten cartas Hay cámaras Oye Oye Y Pedro Joder Esto va En serio Ahí les va Les tengo un proyecto ¿Cómo se los explico? Porque es Es una novela Como estilo Bueno, no es novela Es como novela serie Son un chingo de capítulos Un chingo O sea, pero Un chingo madral Y el punto es que ustedes Estén en todo el proyecto O sea, va a haber actores invitados Pero nosotros tres estar Todo el tiempo Bueno El punto aquí es Hay dos detalles Uno es Que es en Turquía No es cierto Sí, ya sé Es una mamada Es una mamada Es una mamada ¿Coneta? Es una mamada ¡Vámonos! ¡Ah! Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad ¿Y son tres años? No es cierto Eso es real ¿Y nos quedamos en Turquía tres años? Ya está Incluso ella tiene parte De paso No es mamada Yo también dije lo mismo ¿Es en Turquía? Yo sí jalo Ahí es Ahí es No manches ¿Es en serio, amigo? Ajá ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Es en Turquía Lo que estoy aprendiendo Es que Pedro Frito En Turquía Es Soslesme ¿Ah, yo tengo mi nombre en Turquía? Para que veas Están pagando un chingón Sí Muy, muy, muy chingón ¿Cuántos están pagando? ¿En serio? ¿Las tres que te hicieron? Mira Hoy Yo jalo O sea, la cita era Primero yo iré Porque O primero tú Porque Iba a ir a ver Quién entraba primero Ah, o sea Nos tenemos que pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Suélteme a la Es que no se pegue ¿Por qué se pegue? No, no, no Oye, ¿es en español o en turco? No, no, es en español Es en español Sí, no Ahorita yo no tengo nada, amigo Me cambié de casa Pero yo borro la víctima Yo sí me voy Yo jalo No sé qué hacer, este Para el ritualito Para el ritualito No, 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 no Eso es otra cosa ¿Cómo que el ritual? No, no, no No, no, no Sánparico Entonces no vamos a pelear Un dildo por el Tócalo ¿Por qué nosotros? A ver, ¿por qué nosotros? ¿Por qué? Porque el de mí y yo Y no Pues otra gente más famosa Ajá La producción no quería Los típicos que están en las novelas Todo el tiempo ¿Qué bueno? Porque yo nunca estoy O sea Qué bueno Como en el cine Pondes ahí cualquier película de Netflix Y está Ockman Todo el rato Joder Pues ahí van las dobles Jajaja El hora también me sentí mal Hasta le dolió aquí Me dolió Hasta le dolió Muy bien ¿Qué? ¿Pasamos? Dale una vez Va ¿Es en serio entonces esto? O sea Quiero hacerte sentir muy mal Después de un año sin vernos Que no gastes un euro menos Mientras Está feo Bueno ahora vamos a hacer la otra broma Que es como para Pues es una broma extra Pues para los amigos que vengan O los actores compañeros que vengan Y está muy buena La planeamos muy bien Está medio tétrica Aprovechando que es octubre Pues es bueno meterle Halloween Mira, mira, mira Tenemos aquí la cama Aquí está Todo esto Es como un ataúd Con este Las velas Y allá tenemos Pues un señor Tenemos a nuestro Acá nuestro actor estrella Él es el que va a sacar Les va a sacar unos buenos A todos Así que vamos a ver Qué tal sale Yo creo que va a salir muy bien Ahí les enseño Cómo salió todo ¿Por qué siempre llevo el primero? Siempre me mandas a mí primero Pa' todo Me lleva Aparte Vente Pedro Me está dando miedo esto No, no, no Confía, confía No, nos van a hacer algo Nos van a hacer algo Nos van a hacer algo Bueno A ver Ay Dios mío Me van a pegar un susto Me van a pegar Ven, ven, ven Pero que me van a pegar un susto Confía en mí Confía en mí Confía en mí Esto es de susto Confía en mí Confía en mí Confía en mí Pedro Pedro, ven ¿Quién está bajo ahí de las playeras? Nadie, nadie No hay nadie, ven Yo parezco el corazón Es parte del retorno Es parte del retorno Ay, pero como que esto me pasa en mí Ay, cabrón Míralo como no sabía Es como de loco a este hijo de puta No, ya Parte de lo que queremos grabar ya fuera de cotorra aquí con esto Es un reto ¿Es en serio? Meterse al ataúd Ah, mi loco Yo sí me meto A mí sí se meten Oye, lo que no pensé Pedro no entra Pedro no cabe Ese ataúd es para mí Igual ni yo quepo Pero, pero, ¿qué producción? ¿Cómo ha pensado todo esto? De verdad, ¿tiene mucho tiempo de ver José Eduardo? Oye, que yo tengo una vida ¿Y por qué me tengo que meter al ataúd? O sea, un rato nada más ¿Sí? ¿Sí? Ya dice José Eduardo Y Pedro encima Oye, sí quepo O sea, este es para alguien de mi tamaño Si sobrevives Te lo damos íntegra Oye, ¿para qué me diste la GoPro? Si se ve de allá afuera Para que me guste la palabra La voy a cerrar aquí ¿Ah, me van a cerrar? Sí Pero no se va a ver nada Adiós Pero, espérate, ¿por qué me... ¡Pérate, no! ¿Se le metiste los segundos? ¿Cómo que le pusiste los segundos? Vamos a... Pon unos tacos, ¿no? No manches O sea, ¿lo vas a dejar aquí encerrado? Sí me dejaste encerrado No te pases el... Me dejaste encerrado Y no tengo piel en el celular Me... ¿Cuánto...? O sea, lo planearon perfectamente Para que me metiera yo Porque Pedro no cabía Bueno, pues... Me acabas de dejar encerrado En un ataúd No entiendo las bromas De José Eduardo La verdad No entiendo nada Pero... Pues está cool Yo no sé ni por qué Me metí al ataúd Me la sospechaba Que iban a dejar encerrado Esa es la pura verdad Y nunca había estado en un ataúd No sé si sea de buena suerte O de mala suerte Está muy raro esto Ya están bailando los negros Ya las faltan como 40 minutos ¿Cuánto tiempo...? O sea, espérate ¿Pero cuál es el plan De estar yo aquí adentro? ¿No abre? No, m*** ¿No le puedes quitar el seguro? Záfalo A ver, espérame ¿No se puede? Déjame, záfale el seguro No, güey, ya ¿Se atoró? Esta no sale Espera, Jurem Es que no sale ¿Cómo que no sale? No manches No, se atoró Espera tantito, güey No te muevas, Jurem No, ¿cómo crees? A ver, trae una sierra ¿Neta? Pásate el desarmado Sí A ver, Ángel Pásate el desarmado Háblale a Javier, güey, ahí abajo Porque que nos traiga un serrucho, güey O algo para ver esta mierda No manches ¿Qué tal con el papá? Papá trae una sierra No, espérate, no le pegues Ah, no, pero que sí funciona No se puede decir ¿Cómo que qué pido? ¿Cómo que sí funciona? Si nunca se había atorado esta m*** Te juro no se había atorado Nunca se había atorado, güey ¿Cómo que nunca se había atorado? Es que creo que como que pesas mucho, Jurem ¿Cómo que peso? No te muevas, Jurem No te muevas, no te muevas ¿Comiste algo antes de venir? No te muevas, Jurem Pues no me estoy moviendo Se atoró, güey Espérate, espérate ¿Quieres que le hable a mi papá? Mi papá lo abre en dos patadas Es cerrajero Mi papá es cerrajero Oye, ya está bien cruzadito de pies Ya le ha puesto una película, Jurem Bueno, es lo que le hable Bueno, esto era una intervención Para que valores tu género Otra vez No, espérate, ya ¿Qué huele así, Dios mío? Es que me estaba c***o Qué asco Me tiraste con Pedro ¿Qué es tan c***o? ¿Eh? A ver, vas, métete, Pedro No, yo no Métete, haz la prueba Haz la prueba Haz la prueba No, sin cerrarlo Haz la prueba Sin cerrarlo A ver, métete, métete, Pedro Métete A ver, a ver ¿Cómo si me dejáis, hijos de c***o? A ver, baja las piernas No mames, no Sí, c***o Encierra No, sí, es que no las estiras bien, así Así, a ver No, vas con la cabeza A ver, mete la cabeza, Pedro A ver, métete A ver ¿Pero las rodillas qué, güey? Métete las rodillas, Pedro A ver, pero que esto no es un Tetris O sea, que no es un Tetris No, si cabe Que no pudo Que las cruce Que las cruce Que las cruce A ver, cruzalas Todo cabe en un garrito sabiéndola acomodar A ver De lado Ah, sí, ponte de lado Ah, sí, claro A ver, ponte de lado Y me agobio No, a ver, ponte de lado A ver Que nombre, que no me hagan ahí Métete, a ver Ponte de lado, ándale No seas chillón, ándale Vas, Pedro Ponte de lado Pero mete la cabeza De lado Ay, no, que me agobia mucho No, no te agobia Métete, a ver Métete, Pedro A ver A ver A ver, ciérrale Ciérrale Parece, parece Jesucristo de iglesia, güey Métete, Pedro Métete las piernas Sí cabes No, si no me agobio, güey No, sí cabes A ver Mete esta Mete la pierna, Pedro Oye, que no cierra Sí, cierra, Pedro Ahorita va a cerrar Ya cerró Ya cerró Ya cerró Pedro, ya cerró Que no cierra Sí, cierra, Pedro Ahorita Que sí Ahorita Que me hace daño la cabeza Te lo juro Pa' que sientas Lo que se siente Estar muerto por un día Así como Métete la cabeza Ya me levantaré yo Madre No, no, no 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 No, no